El pajarito Sobre las 9 de la tarde Paseo de los Louro Torriño Viernes 25 de junio del 2021 Con esta lluvia que cayó estos días Ha crecido la vegetación No se nota suave, fresco 20 grados como mucho No se nota suave, fresco No se nota suave, fresco Aquí desemboca el río Jusco Que vino de Cans Pasado por encima del río Louro Paso por el río Jusco Andan por aquí a rasgo chan Andan a rasgo chan por los caminos Ya veis que suavemente los aquí Die t να vay maar ¡Suscríbete! Ya pasé hace un rato por aquí, voy a pasar otra vez a ver si no hay nadie. En el otro momento no había nadie. Por este carrero. Estuvieron desbrozando por aquí. Esto cuando hay temporales se suele inundar de agua, llega hasta aquí arriba. Y está un mes seguido lloviendo. De hecho está estragado el camino de la corriente del agua. Acabo de pasar por el lado de allá. He dado la vuelta al revés. Ha crecido la vegetación bastante y hace efecto túnel en la vegetación por esta zona. La sombra. Ya está. Atardecer. Los mosquitos. Acá salen los mosquitos todos. Los mosquitos. Los mosquitos. Hachas. ¿Qué pasa ahí? Los gavilanes hace meses que no los veo Y las garzas, igual Ya estamos en verano Ahí cerraron el paso Porque el temporal de diciembre y enero-febrero Estragó el camino al paso que hay ahí Que pasa por la orilla del río Hoy no he mirado ni un tren Queda menos de media hora para meterse el sol ¿Qué pasa por la orilla del río?